Una riqueza inmediata viene cuando empezás a usar el mantra Yeseraye efata como voy a enseñarte hoy. Todos tus deseos se cumplen. Hoy voy a enseñarte una técnica muy poderosa de la ley de la atracción que enseñó Connie Méndez tras leer el libro Las clavículas de Salomón. Connie Méndez ha hablado mucho de estas dos palabras que las aprendió básicamente leyendo la Biblia. En la Biblia están escritas y nosotros también podemos usarla para cambiar completamente toda nuestra vida. Por eso hoy voy a darte una fórmula. Una fórmula mágica para que cambies tu vida completamente. Escribí ahora en los comentarios para decretarlo si estoy dispuesto a cambiar mi vida. Si lo vas a utilizar, si lo vas a usar, demostrarlo ahora en los comentarios. Porque Connie Méndez hablaba de la importancia y el poder de las palabras. Ella decía que cada palabra crea, cada palabra manifiesta. Porque cada palabra que nosotros decimos sale de nuestra boca, va, impacta, choca con todas las ondas que hay en el universo. El universo lo capta y nos devuelve todo lo que vibra de manera similar o en la misma frecuencia. Entonces nosotros podemos utilizar estas palabras para cambiar absolutamente toda nuestra vida. Es un ritual muy sencillo de hacer. Pero para eso necesitamos entender previamente el poder de las palabras. Porque Connie Méndez estudiaba la Biblia. Ella leyó estas dos palabras de la Biblia. Sobre todo también aprendiendo la enseñanza de Jesús. En la misma Biblia, Jesús dijo Todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Entonces él conocía y utilizaba la ley de la atracción. La ley de la atracción es básicamente vibrar en la frecuencia de tu deseo. Que otros autores como Neville Goddard le llamaron ley de la asunción. Asumí que tu deseo está cumplido y se cumple. Pero que es exactamente lo mismo. Es vibrar en la frecuencia de tu deseo para atraerlo, para manifestarlo. Es así como esto funciona. Entonces nosotros leyendo la Biblia podemos sacar enseñanzas como lo hizo Connie Méndez. En la Biblia justamente Jesús dijo Los milagros que yo hago ustedes también los pueden hacer y aún mayores. Esto significa que somos creadores de milagros. Porque Jesús sanaba enfermos, multiplicaba panes, convertía el agua en vino, Hacía todo tipo de milagros y nos dijo que nosotros también lo podemos hacer. Entonces para eso hay que ver cómo hacía los milagros Jesús para repetirlo. Y él antes de hacer cada milagro usaba por ejemplo esta palabra efatá. Se dice por ejemplo que cuando él iba caminando por los pueblos de Sidón Apareció ante él un sordo mudo. Un hombre que no podía hablar ni escuchar. Era su gran dificultad en la vida. Y lo que hizo Jesús fue puso un dedo en el oído del sordo, Un dedo en la lengua del sordo y exclamó la palabra efatá, Que significa ábrete, abre los caminos, abre las puertas, Sea abierto, es una orden para que se abra. Entonces nosotros podemos usar esta palabra también para crear nuestros propios milagros. Si la unimos con la palabra yeserayé, que significa Dios sin principio ni fin. Estas dos palabras unidas tienen un potencial gigante para desbloquear todos tus deseos. Por eso lo que tenés que hacer es tomar un papel en blanco Y escribir tu deseo como si ya estuviera cumplido, Como si ya estuviera conseguido. Por ejemplo, si estás buscando dinero, decís, Gracias Dios porque ya tengo ese dinero que buscaba. O si estás buscando amor, una pareja, Gracias Dios porque ya tengo esa pareja que quería. O si solamente querés riqueza, Pones, yo soy un imán para la riqueza. Yo soy un imán para la prosperidad. Lo que sea que quieras lo expresás en una afirmación positiva Y después lo cerrás escribiendo la palabra yeserayé, efata. Ese papel lo colocás debajo de tu almohada por siete días Y a la noche lo que tenés que hacer es cuando te vas a dormir Visualizar tu deseo ya cumplido Mientras repetís yeserayé, efata, yeserayé, efata. Y lo repetís 108 veces mientras visualizas tu deseo cumplido. Esta técnica es increíble para cambiar y transformar Toda tu vida financiera por completo y para siempre. Probala hoy mismo y vas a notar un cambio increíble. Pone ahora en los comentarios Hecho está si vas a usarlo hoy, ahora, a partir de hoy. Y si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis Dejar un like y mirar este video en pantalla Con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad Y ley de la atracción.